Yo estoy un campeón, si me caigo me levanto Soy un guerrero de corazón, corazón Giro pa'lante yo sin meto mano Un campeón, si me caigo me levanto Un guerrero de corazón Soy el Chumacher que maneja la presión El barribón que rompe récola aunque no le piche El Jordan que te la mete después del empujón Pablo Escobar cuando la droga devolución del trafico Tómame entrenador de jean, todo el tiempo le vola Barra Tyson fusionado con Don King Alón Omar García para rato el tiempo lo aguante puesto y sin parar De los fenáticos se aticto al piturí De tanto que me llena el ruido en la cara No existe meta que yo me tracé y no lo tracé Indostenible como corta presidencial Jefe de la mes, tú no me crees Decir que yo me rendí es imposible Al menos que el noveno man a mí te vaya a desobedecer Más vueltas que un trompo de viaja el mundo en un año Pour for this shit como un fucking papel de paño He avaliado obstáculo de todos los tamaños Pienso como Facundo pero ejecuto como Camaño Tengo un título universitario Pero me inspira más mi pasión que el dinero Soy de los pocos que decidió cumplir sus sueños Que trabaja pa' que se cumpla un sueño Yo si me ha tomado un campeón Si me caigo me levanto un guerrero de corazón Cuando agarro el micrófono sé que me tengo que esforzar Pues muchos se escuchan atentos esperando que fracase Y me siento como un estudiante de física Bionuclear en una escuela primaria Grumios son imposibles Sigo solo en la batalla Mis contrincantes ni se asoman musical no es personal Yo no te considero a ti persona De zona en zona como Shadow Blower estoy en el área Para la canción es natural no es necesaria la cesárea Con ocho lunes pila de gente diciéndome Di que me pasé y tengo dos años devolviéndome Esto lo digo pa'l enemigo que dice que soy un presumido Tú quieres graba conmigo Yo no he cambiado el precio el mismo Porque su frustración es tener dinero y fama Carmelo en actuación sigan haciéndome los dramas Los tengo en cero y dos esperando cuarta mala Y traigo la rima sin desperdicio menciona una cuarta mala Yo estoy un campeón Si me caigo me levanto Soy un guerrero de corazón Corazón Giro pa'lante yo sin meto mano Un campeón Si me caigo me levanto Un guerrero de corazón Frente de mi espejo un campeón se refleja Vuela como mariposa y pica como abeja Oveja entre tigres, tigre entre oveja No hay patralla una vez Arruca la ceja I'm a champion like Mohamed Ali Hey pero nunca me rendí No pueden venir con juegos de mesa para Jumanji No me allí, nunca me ir No me voy en lo que hago No pueden quitarme la corona ni pidiéndome un trago Me alaban como a reyes en el city field Los haters man go por orejas como Tyson a Honeyfield Abro la mina y doy goto, ratas de propina Me oye y tu mente se vuelve un kilo de cocaína Se quedan callao, los que se habían doblao Le dije voy a mí, quédense de este lao Ahora critiquenme, cada vez me hacen más grande Como un incendio forestal, la hermana se expande Yo elegí esto, no adivinando bolleto Pasa lo que pase, yo sigo con los guantes puestos King Kong, te vimos el lazo, tú eres mona Y ustedes se comían su menta, besen la lona Yo vine de abajo, pasando trabajo Intentaron quitarme y yo sigo aquí Yo vine de abajo, pasando trabajo Por más que ellos no quieran, yo voy a seguir El Batallón, junto a The K ¿Y quién más? Yeah, The Kano, tú sabes todo Caja musical El nuevo orden Big O, H-C-Tree y Rennie en el beat Campeón